¿Conoce alguna persona que no soporta que delante de ella se traten temas relacionados con la sexualidad y que si lo hace hasta se siente agredida? Algunas personas adultas mayores piensan así. ¿Por qué? Porque no recibieron una buena educación sexual y no pudieron desmitificar las ideas falsas. ¿Por qué? Porque sufrieron algún tipo de violencia sexual en la infancia. ¿Por qué? Porque su educación en casa fue muy rígida y llena de amenazas. ¿Por qué? Porque su experiencia sexual de pareja probablemente fue agresiva y poco cuidadosa. ¿Por qué? Porque son personas sentenciadas por filosofías religiosas poco flexibles. En fin, el miedo, el rechazo grande que puede rayar en la fobia sexual tiene como origen esta y muchas otras razones. Algunas de las personas que hoy son adultas mayores y que están entre los 75, 80, 90 años y más, nacieron a principios del siglo pasado y recibieron una educación muy estricta y poco informada. Estaban vigentes mitos como el de la virginidad, no se aceptaban las madres solteras, Uy, eran la vergüenza familiar. Otro gran mito era aquel que decía que de sexualidad solo sabían los hombres y las mujeres decentes debían esperar a que dentro del matrimonio su esposo las enseñara. Los avances científicos, la tecnología, la investigación social y los avances de los derechos humanos propiciaron avances en la sexualidad. Es cierto, continúan álgidas discusiones sobre varios temas, pero se ha avanzado en la materia. Sin embargo, para muchas personas mayores es muy difícil exteriorizar los abusos de que fueron víctimas y prefieren callarlo. Un abuso sexual en la infancia puede provocar anorgasmia en las mujeres o actos agresivos en los hombres. Hay quien no se atreve ni siquiera a mirar su cuerpo desnudo y vive con mucha culpa su placer. Además de los mitos, estas personas mayores no tuvieron acceso a un trabajo terapéutico profesional que pudiera apoyarlas. La terapia sexológica como la conocemos ahora no existía. La buena noticia es que hoy pueden, sin importar su edad, recibir la ayuda que en otro momento fue difícil encontrar. Hay muchas personas que se niegan a aceptar que su fobia sexual es consecuencia de un profundo dolor no superado. Pero el dolor y la violencia no tratados afectan nuestra vida sexual. Los tiempos han cambiado. Las investigaciones y los estudios sobre sexualidad humana nos han permitido resignificar nuestras experiencias sexuales, valorar de otra manera nuestros afectos. Pero si en esta etapa de su vida, el miedo, el asco, la violencia, el dolor permean su vida sexual, no lo dude, es tiempo de pedir ayuda profesional.